Hola, muy buenas tardes a todos. A continuación vamos a estar enseñándote a realizar unos ejercicios de estiramiento ya nivel intermedio o nivel 2. Necesitamos una banda elástica y acostado, boca arriba, en una cama, en el piso o también en una camilla. Bien, vamos a doblar una pierna, doblamos la rodilla, la cadera, la mantenemos así y la otra, entonces vamos a colocar la banda elástica y vamos a hacer el estiramiento. Mantenemos allí unos segundos. Ahora lo hacemos del lado contrario. Mantenemos unos segundos. Este sería el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 es hacer unas pequeñas abdominales. La idea es que se haga contracción en el abdomen, son cortitas. Nos mantenemos en esta posición, colocamos nuestra mano en las piernas y elevamos un poquito y mantenemos lo que es la presión en el abdomen. Estos se realizan tres series de 12 repeticiones y entonces vamos a hacer elevaciones de lo que es la cadera para fortalecer el glúteo y también el abdomen. Nos colocamos en esta posición, elevamos. Cuando estamos aquí presionamos glúteo y abdomen. Bajamos. Igual hacemos tres series de 12 repeticiones. El siguiente ejercicio. Nos colocamos en esta posición, vamos a hacer un poco más arriba. Y vamos a hacer unas tijeras. Colocamos nuestras manos en los glúteos. Y mantenemos la posición de tijera unos segundos hacia el otro lado. Y este se hace en tres series igual. Y el último ejercicio son sentadillas cortas. Apoyada en la pared. Vamos a hacer unas sentadillas cortas. Aquí. Y tiene que ser apoyada a lo que es la pared. Hacemos tres series de 12 repeticiones. Y estos son todos los ejercicios para el área lumbar. Nivel intermedio o nivel 2. ¿Alguna pregunta? Gracias a todos los que están viendo el video. Saludos a todos. Nos vemos adelante con otros ejercicios de fortalecimiento. Bye.